¿Todos los maquillajes tienen sulfatos, parabenos? ¿Sí existe de verdad alguno que no lo tenga? Ese libro de parabenos llevó al libro de conservadores, que está peor. Se van a hacer hongos, se van a echar a perder, van a tener bacterias, vienen problemas de acné más fuertes. Yo te quiero preguntar algo, porque hay una tendencia y estamos ya todas así como paranoicas de decir, ya mejor no me voy a maquillar. No, que te dice el derma. A ver, libre de parabenos, libre de sulfatos, libre de conservadores. Y además, por favor, de preferencia, si puede, vegano. Y entonces ya no sabe uno si, ok, me pongo el maquillaje mineral, me pongo el vegano, me pongo el dermatológico, me pongo el de Dior Chanel, o qué. A ver. Sí. Dime algo. ¿Todos los maquillajes tienen sulfatos, parabenos? ¿Sí existe de verdad alguno que no lo tenga? Sí, claro. O sea, a ver, si dice que no lo tiene, es porque probablemente sí no lo tiene, porque si volteas la etiqueta y lees, va a venir ahí en los ingredientes. ¿Libre de parabenos? Y lo abrí el etersulfato para, ajá. Si lo sabes identificar. Si te dice que no tiene, no, no es mejor. No es mejor. No, no es mejor. La verdad es que esto libre de es algo de mercadotecnia. Yo creo que lo primero que voy a hacer muy claro es que este tema de libre de es algo que salió por la mercadotecnia, no por la ciencia. Entonces. ¿Con qué fin? Con fin de mercadear y sacar dinero de cosas que son más caras. Ahora, ¿y por qué digo esto? Digo que vienen de la mercadotecnia y no de la ciencia, porque no hay una ciencia que sustente que los parabenos son malos, que los sulfatos son estos, que los... Hay ciertas cosas sacadas de contexto, ¿verdad? Que han hecho que esta mercadotecnia como triunfe, se podría decir. Y que los creadores de contenido, beauty bloggers, hablan sin saber, sin tener esos conocimientos. Y no por ser malas personas ni porque quieren mal informar, sino porque el conocimiento que ellos le pasaron ya viene mucho y luego el que se lo pasaron ya viene a medias y así, ¿no? Y es como una cadenita. Es que ni son químicos, ni estudiaron la maestría en Barcelona, ni nada de esto. Sí, bueno, o sea, entonces, todo esto de libre de creo que ha causado una confusión muy grande en el consumidor. Y es culpa meramente de la mercadotecnia de cómo se decidieron agarrar de estas miedos y esta como químico, fobia que existe ahorita, que han empujado. La verdad es un dolor de cabeza para los formuladores porque llegan, o sea, conmigo llegan clientes de quiero que sea libre de todo esto. Y yo les digo, pues, échale agua nada más. O sea, prácticamente, ¿no? Y no es que sean malos o buenos, sino cada uno, por ejemplo, ahorita hablábamos, si libre es sulfato, libre es de parabeno. Bueno, o el libre conservador. Ese es el que más me encanta explicar porque es el que más como shock causa. El libre conservador llegó por los parabenos, ¿no? Querían que no trajera parabenos. Los parabenos son un tipo de conservador. Es un conservador muy noble. De hecho, es muy poco posible que irrite a las personas. Es muy barato. Protege contra muchas bacterias, microorganismos, hongos y todos. Pero al ser muy barato, pues obviamente las otras empresas que hacían conservadores más caros, pues decían, oye, está un poco como en desventaja. No es un poco igual, ¿no? Salió alguna vez, si hay uno de los parabenos que ya no se utiliza, son cuatro tipos o tres tipos los parabenos que se hicieron en los análisis. Dijeron, este sí no lo usen. Se sacó hace muchos años. ¿Cuál es ese? No me acuerdo. Creo que es isopropil parabeno. Es que hay metil, propil, que es dependiendo de la cadena. Ya es algo más químico, ¿no? No, y también es que ya está mucho en tendencia que ves las etiquetas para todo. Para todo. O sea, gluten free, no sé qué, no sé qué. Todo, todo. Igual en la comida, igual en el maquillaje. Y tratamos de, no tanto estar en tendencia, sino según nosotras, de cuidarnos más y cuidar a los nuestros. Tanto lo que te comes, como lo que te pones, lo que te aplicas. Y el problema es lo que preguntamos. Tú me dices, es que es libre de esto. Y yo, pero ¿por qué quieres que sea? Y dije, Cora, ¿por qué quieres que sea libre de eso? Y no me supiste decir el por qué. No, pues simplemente porque ya tienes como la ideología de que vas a estar mejor, de que te vas a cuidar más. Y porque el dermatólogo me lo dijo alguna vez. Claro, exactamente. Y te aseguro que si le preguntas al dermatólogo, ¿por qué? No te vas a ver, porque ellos no son formuladores. ¿Saben? Diagnosticar y las enfermedades de la piel, así como yo no soy derma, que cuando me llega alguien con, oye, rosácea, paño, alergio, te digo, ve con tu derma. ¿Por qué? Porque ya no necesitas ni siquiera un producto cosmético. Necesitas un producto fármaco. Un medicamento que tu dermatólogo, que es doctor, puede recetarte, ¿no? Entonces, volviendo a esto de los parabenos, cuando deciden decir, los parabenos causan cáncer, porque de ahí fue eso, era nada más uno de ellos que sí podía llegar al sistema endocrino a causar estas mutaciones que ahora se convierte en cáncer, ¿no? Pero en 2019, de hecho, volvió a sacar la Unión Europea, el Regulatory System de la Unión Europea, de decir, ¿saben qué? Oigan, pueden utilizar metilparabeno, propilparabeno en la cosmética a 0.14% límite, y no pasa nada. O sea, ya hicimos, creo que son 10 años ya de estudios que llevan, y nunca salió el cáncer en ninguno de esos estudios que hicimos. Y deja tú, el 0.14% que está como límite, es muchísimo. Se utilizan al 0.01% en cosmética, en un kilo de producto. En un kilo de producto, y estás consciente que no te pones un kilo de creo. No, 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 nada, yo creo. Entonces, todo tiene que ver con la dosis. Entonces, ese libro de parabenos llevó al libro de conservadores, que está peor. Si no tiene conservador, como te platicaba afuera, se van a hacer hongos, se va a echar a perder, van a tener bacterias, viene problemas de acné más fuertes. Entonces, fue una como bola de nieve que causó un problema. Y contradictorio al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!